Me cago en Dios El puto libro está en la casa Huyen los parásitos Hablando por las que no pueden Ahora nos escuchen Hemos venido pa' quedarnos Papas parásitos Hoy van a sudar sangre ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Como un Dios! Otro lunes Otra mañana que se ennubre No hay luz al final del túnel No hablas con nadie Si no tienes interés Al vacío ya eres inmune La semana se presenta Tos para demostrar Tus desuágenes de amuestra Paso de jodienda Será dame micro hermano Que tengo cita en mi agenda simple Que tengo la receta en lío Que viene a reventar a otro paráxid De su gesta La toca a los microscópicos Correo de gente muerta De pistas en la puerta Otra gente se incendia Racismo en cada acera Sálvese quien pueda Suelto fijo a terroristas Con corbata hablando mierda 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 No quiero aceptar la derrota No puedo dejar de luchar No puedo dejar de luchar No no llego a caer en las sombras Se ve mi inforio volver a sangrar Tinta roja que nace Entre ansias de libertad Resmando la rabia de un pueblo Que al despertar se volverá a gritar Parasitas Pasan la vida con la palma Y destinean la protesta No quiero uno más Estas almas Histores que van trocadas de polvos y cristales Pintores Tales daños son abismales Y los camellos son los dueños de este parque Intentas saltar a esa falla Seré yo quien decidá lo que te pase Durante mi ludo cante Voy matándote y dándote armas Consigo que lo imperasímil Se reduzca la pata Basta tanta farsa Convertida en signos De falsos libros De historias robadas A manos de quien puso la soga Y las que echó sin decir nada Quien echaron las sogas 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 sin decir nada No quiero aceptar la derrota No puedo dejar de luchar Me niego a caer en las sombras Segue mi folio Volver a sacrar Tinta roja que nace Entre ansias de libertad Plasmando la radia de un pueblo Que al despertar se vuelve a gritar ¿Qué? ¡Parasitas! 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 Música Sueño con volver a ver Un nuevo amanecer Y recorrer La distancia que me separa de mi ser Sentirme otra vez En un nuevo renacer Entre cenizas levantarme Para nunca te lo sé No quiero aceptar la derrota No puedo dejar de luchar Me niego a caer en la sombra Siempre mi folio volver a sobrar Tinta roja que nace Entre ansias de libertad Plasmando la rabia de un pueblo Que al despertar se volverá a gritar El que Parasitas No puedo dejar de luchar 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 No puedo dejar de luchar